Me comí como un ajonjolí, tengo un chorre de pepita de ajonjolí dentro de la boca. Óigame, según me dijeron aquí, no sé si esto es verdad, que diciembre, este año, tiene cinco fines de semana, tiene cinco viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, que son cinco, y que eso pasa y que cada ochocientos y pico años. ¿Usted ha vivido eso? ¿Han vivido eso dos veces? Sácame este, sácame este, paga en el party y que se vaya. Y Black Friday cae viernes. Este año Black Friday es viernes. Eso me dijeron a mí, oye, ¿ustedes no se han dado cuenta de cuando llegan a Telemundo, ya no hay tantos changos prietos por ahí? No, es verdad. ¿Verdad? Sí. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Te acuerdas que antes atacaban al que llegaba? Los changos, tú salías y te atacaban. ¿Qué pasó a ese lado? No, pues, tengo la información aquí. ¿Qué pasó? Mira, esto es toda la explicación de eso. ¿Ya? Mira, mira. ¡No, señor! ¿Ya, viste? ¿Viste ahí? Se quedaron sin nido, por eso es que cuando tú llegas a Telemundo, ya no están los changos por ahí. Ya. Antes había unos pintos. Había unos pintos, ese era el más salvaje. Un chango, usted nunca ha visto un chango prieto. Pues, oye, es lo que se entretiene a los changos, ¿verdad? En abrir sobrecitos de ketchup. Eso es lo que le gusta abrir. Óigame, ¿qué yo le digo a la gente cuando va a salir a votar? Ah, ok. Que se lleve la tarjeta. Que se lleve la tarjeta. Que esté seguro. Que esté seguro de lo que va a votar. Exacto. Debe tomar agua antes de salir para allá. ¿Pero qué viene el vestido? ¿Por qué? Porque a veces la fila es tan larga. Debe comer, desayunar, te puedes deshidratar. Lleva tu sillita y su almacenilla. ¿Verdad? Así que mire, usted coma, coma bien, desayune bien, vaya temprano, hidrátese. Y sobre todo... Que se cuide. Que se cuide. Siempre que se... No, que se cuide. Es que... Que se cuide, ¿no? Es que yo nunca... Pues, yo no soy yo la que digo. La que pregunta. Para que usted pregunta. Bueno, pues, no sé. No sé. No sé. Pues, mire. Mire lo que está pasando en Argentina. Qué pena, ¿verdad? Mira eso. Mira esto. Eso es que quiere... ¿Ah? No, no, mira, 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 mira. Este está hincho porque no comió un acto el día. Está pálido. Está pálido. Ese es un cartón. Y este le dice, ¿dónde están las papas? ¿Viste? Que, este... Esto es... Que están... Que van, este... Tienen que... Es que ahí lo dice. No, mire, no vaya con hambre. Va a pasar un más rato. El mensaje de hoy, papá. ¡Ah! 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 Todo chicle se le pasa el sabor. ¡Ah! 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 Este es verdad que es un... Está comiendo chicle. Esto tiene un mensaje. Eso no es... Este... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Métele cacú! ¡Métele cacú! Oye, metele cacú. ¡Métele cacú! 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 Se fue a botar el chicle. Este no tiene jabón. ¡Ya! Aunque sea tutti y frutis. Oye, esto, esto, esto lleva un mensaje más profundo. Mira, votó el chicle. Votó el chicle. Pero aunque sea tutti y frutis, este era de bazooka. ¡Falú! ¡Falú! Mire, este... Falú, ven acá, ven acá. Vente. No, no, ven acá. Así mismo con... Ven acá, ven acá, ven acá. Así mismo con los libros y todo. Quiero que te pares ahí un momento. Vi algo raro. Párate de frente. ¿Tú vas a predicar? Estoy estudiando. Ah, ok. Estoy estudiando. Ok, siga por ahí. Está lleno de libros esto. Está lleno de libros. Óigame, ¿usted se acuerda de las armas de Rambo? Ajá. Vamos a ver esto. Mira este video que tiene usted en foto. Mira, Rambo. Cuchillo. Chuck Norris. Ah, bien. ¿Verdad? Bruce Lee. Y mira tu mamá. Chancleta. Mariana, vallaba. El matamosca. ¡Verdad! Pánganam. Y la cuchara por la rodilla. ¡Verdad! 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 ¿Eh? El palito guayaba. Y el palito guayaba. O sea que, miren, ni Rambo, ni Chuck Norris, ni Bruce Lee. Le comen los dulces a la crianza de enantes. Porque ahora eso no se puede hacer. Ahora no. Ahora no. Hazlo ahora. Dale. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Va preso, va preso. Miren, este, ¿cómo que es esto? Dice, a Naranjito le importa un pepino. ¿Qué es eso? ¿Cómo van a publicar algo así? Es una falta de respeto. A Naranjito le importa un pepino. ¿Qué es eso? No, no, no. Fue que le llanó. No, no, ahí está. Naranjito le importa un pepino. ¿Viste? ¡Hombre, no! ¿Cómo que eso? ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, lea! Usted lee más que el titular. ¡Hombre, no! No, eh. ¡Hombre, no! Naranjito se impuso en pepino. ¡Ah! Oye, es que a veces cuando uno lee se va adelante de la lectura. Y tú te inventas la palabra que hay ahí. ¡Hombre, no! Y como yo tengo... ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Dijeron que yo tenía un grado de, un IQ alto. Era genio, genio. Yo siempre me voy alante. Es como, es un genio, me dijeron. Que me dijeron en pre-Kindle. ¿En pre-Kindle? En pre-Kindle, sí. Sí, me dijeron. Está muy avanzada, muy avanzada para los demás estudiantes. Siempre estaba primero. Ella era que me sentaba frente al escritorio. Siempre estaba primera. Por eso estaba. Sí, siempre yo estaba alante. ¿Entiendes? Pegado a la maestra. Siempre está ahí. Vamos al video de hoy. Sí, porque ellas viven allá abajo. Ese es su casa. Ese es su mundo. Y hay una pelea, una discusión. Y ellas se están asomando a ver quién, a ver qué está pasando, a ver quién es la que está peleando. Vamos al otro video. Para bajar la panza, para bajar la panza, se necesita comer poca grasa y nada de taquitos tampoco, papita. Oye, bendito que hablaron hoy de las calorías de la comida de San Givin. Y eso es que no ha llegado Navidad todavía. Porque yo sé que Santa Claus llega el día de la parada de Macy. Ahí es que Santa Claus llega. Ahí es que llega Santa Claus y ahí es que comienza la Navidad oficialmente. Hasta que Santa Claus no llega el... Mire, llega tarde la parada de Macy. No llega Navidad. Es el último que sale. Es el último. Y cuando tú ves a Santa Claus ahí, es que empieza la Navidad oficialmente. Vamos al otro video. Vamos al otro video. No, no, no. No, 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 no. Búscame, búscame ese final. Búscame, espera. El pedacito de la motora. Búscame ese. Ese pedacito. Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo. Dale para atrás, búscame. Mira, mira, mira. A mí no me cuadra. Porque uno era calvo y el otro no. A mí no me cuadra esto. Vamos a pasar con Milly. Ay, señor. Bueno, ya me invito aquí en Entérate con Milly Mendes. Vamos a... Vamos a pasar con Milly.